El presidente de Servicios de Impuestos Nacionales manifestó que la recaudación al mes de enero representa el 60,3%. Este crecimiento se debe al pago de los impuestos sobre las utilidades de las empresas, resaltando a la minería, el comercio y el sector de la construcción. El impuesto a las utilidades de enero ha generado una recaudación de 1.454.60 millones de bolivianos. La gestión pasada, es decir, en enero del año 2021, esta recaudación llegó a 224.6 millones. Es decir, en este mes de enero hay un crecimiento de 547.7 millones o 7% y menos 47%. Por ello, también se exaltó el crecimiento del impuesto al valor agregado del 4,9%, recaudando 1.054,9 millones de bolivianos. El impuesto a las transacciones también tiene un depunte importante. En enero logramos recaudar 602.5 millones de bolivianos. Comparándonos con lo que se logró el año 2021, que llega a 439.7 millones de bolivianos, hay un crecimiento del 37%.